9 de la mañana, ya esto se está desmadrando, ¿no? Desde que cumplimos 5 años, nos acercamos al final del programa y ya está más desordenado. Estaba gritando como una loca delante del invitado. Es verdad que pobre el invitado. Mentira, es mucho café, porque a mí me encanta el café. Así que, qué más que saber, decíamos, los uruguayos nos interesamos más en cómo se prepara, en poderlo preparar nosotros, en degustar un rico café. Por eso ahora hay más de 30 locales que están especializados en esta bebida, que además es un clásico uruguayo para muchos momentos. Un clásico mundial. Mundial, ¿no? La bebida más tomada en todo el mundo. Desayuno, merienda, pero además vamos a juntarnos a tomar un café y cada vez uno elige un rico café, no cualquier cosa. Pero bueno, decíamos que hoy hablábamos de este libro, Hay Café, Conocé, Prepará y Disfrutá tu propio café de especialidad, que ahí lo están viendo. Y estamos con el autor, que además es barista, Pablo Corrado. Muchísimas gracias por venir, bienvenido. Gracias por invitarme, muchas gracias. Viste que te diste contar la tanda que necesitamos todos café, ¿no? Siempre está para tomar café. Siempre está para tomar un café también. No, y los periodistas integramos un selecto grupo de adictos al café en general, ¿no? Yo cumplo con esa regla. Sí, increíble. Pero se nota una diferencia en estos años de qué tipo de café tomamos, cuánto nos queremos informar. En general, siempre, toda la vida se tomó café en Uruguay. Es histórico el café. El tema es que hace pocos años llegó al Uruguay otro producto nuevo, que es café de especialidad. Y ahí fue un boom en las cafeterías de especialidad acá en Montevideo, en Uruguay. Claro, porque ahora capaz que podemos, Pablo, explicar que los que conocen mucho de café lo llaman lo que se conocen las olas del café. Exacto. La primera ola quizás es ese consumo más doméstico masivo que hubo, digamos, en el mundo. La segunda ola de café es quizás la apertura de las cafeterías a gran escala. Sí. Y la tercera ola del café es la que estamos viviendo ahora en Uruguay, que ya lleva varios años en todas partes del mundo. Pero contanos un poco en qué se diferencia esa tercera ola del café, porque no es lo mismo el café que se ofrece en estas cafeterías de especialidad, como vos decís, al café que tomamos en nuestras casas. ¿Cuáles son las particularidades de esta tercera ola que, de alguna manera, el libro homenajea o pone en evidencia? O sea, primero es el producto, que es de alta calidad. O sea, el tratado que tiene este producto es totalmente distinto al consumo que teníamos antes del café. O sea, desde la planta hasta cómo se pasa del fruto al grano verde. Exacto. El tostado, hay tostadores locales que lo tratan de buena manera. Y después el servido. O sea, el barista aparece como protagonista en la tercera ola. O sea, hoy en día vas a una cafetería de especialidad, te atiende una persona especializada que te prepara la bebida correctamente. Claro. Entonces, en taza es una bebida de calidad. Claro. Y esta tercera ola, contanos también un poco sobre este... Como estas características, vos mencionabas ya algo, que respetan la sustentabilidad, respetan al trabajador. Es una industria sumamente explotadora la del café. Sí. En este caso se contempla que no. ¿Cuáles son esas particularidades? O sea, en realidad el caficultor gana más por este producto porque se respeta cada parte de la trazabilidad del grano del café. Claro. Entonces, vos lo que estás pagando en una cafetería le llega, en cierta manera, al productor. Claro. Entonces, todos ganan y hasta el consumidor termina consumiendo un café de alta calidad. Bien. Entonces, en Ignite Café, en realidad se habla de eso. O sea, primero se explica qué es el café de especialidad, te explica cada parte, para que el consumidor, cuando lo pruebe, valore en realidad el producto. Claro. Que eso es lo importante. Capaz que están tomando café de especialidad y no se dan cuenta. Es lo mismo que hacerte un instantáneo. No tiene nada que ver. Sí, claro, no, por eso. O sea, está bien. Para una persona, es como en muchos ámbitos uno puede desarrollar el buen gusto por la persona. Exactamente. Hay todo un mundo en el... Sí, como el vino, como la miel, como el sabor satisfeccional. Eso pasa en todos los rubros. El tema es que con el café llegó muy pronto, hace poco, y explotó, y la gente no tiene como el conocimiento, la información. La información es la clave para un buen café. Y acá te explica todo. ¿Y cuánto hay? Porque uno siempre dice, bueno, mejor calidad, mejor gusto, sabor. ¿Es más caro un buen café? O sea, en una cafetería no. Capaz que en un café comercial anda igual que en un café especialidad. En realidad, como es tostado acá en Uruguay, no es importado. Claro. O sea, es como el precio es el mismo casi prácticamente. Capaz que es un poco más caro, pero lo vale. Bien. ¿Y qué se puede encontrar en el libro Hay Café? Una de las cosas que es muy importante es que te explica cómo preparar el café. O sea, hay gente que tiene ese producto en la casa y no sabe cómo prepararlo de buena manera. O sabe prepararlo, pero te tira unos piques más como para mejorar el producto. Darle otra vueltita. Porque hay método distinto. Para que vos después juegues y llegues a tu taza perfecta. Claro, no vas a ser un barista, pero hacer en casa algo parecido a lo que es el barista. Exactamente. Sí, claro. Esa es la idea. Y tiene además unas fotos preciosas. Bueno, sí. Pero acá, claro, las clásicas que uno empieza a decir, bueno, tenía un familiar que andaba con la Vialetti y después teniendo otras como más modernas y de repente no sabemos utilizarlas bien. O sea, hay muchos métodos para preparar café. Acá, lo bueno de este libro también es que hay muchos baristas de todas las cafeterías, ¿no? Es que yo los preparo todos los métodos. Claro. Entonces participamos todos en este libro. Además de tener tremendas fotos y hermoso diseño. Es como un libro de objetos, es lindo de tener. Claro. Es un lindo libro para tener y para regalar, además. Exacto. Y otra cosa que también está buena es que en la solapa atrás podés visitar diferentes tipos de cafeterías, de especialidad y tomás un café gratis. Es como un tour que vas a hacer y conocés los locales de cafetería. Hay que llevar el libro y tenés el café gratis. Sí, o lo recortás como gustes. ¿Por qué crees que recién hablabas de la explosión que en Uruguay llegó y fue tal cual? Al año explotó. Algunos de los motivos podrían ser porque quizás en el exterior ya era como bastante común y una vez que llegó acá como que los uruguayos se lo apropiaron un montón. Pero, ¿cuál crees vos que es la razón detrás de esta tercera hora del café y de la popularización de pequeñas cafeterías? Porque también es un poco esa la idea del café especialidad. Y en realidad cuando vos tomás un café especialidad llegás a notar otros gustos que nunca habías probado acá en Uruguay. Y eso te hace experimentar y decir, no vuelvo para atrás. Claro. Vos vas a Café Doré y tomás un cappuccino y no tiene nada que ver con el cappuccino de antes. O sea, es otro producto. Entonces, es como que no podés volver atrás después de que tomás algo tan rico. Es delicioso, claro. Y después hay, porque viste que siempre los entendidos te dicen, bueno, ¿con qué acompañarlo? ¿Esto se puede acompañar con todo? Con todo, sí. Yo tomo café solo, tomo café con cosas dulces, heladas. Con el almuerzo, claro. Café frío. Ahora, en el tostado uruguayo, que para mí es una novedad, que no lo sabía que se hacía acá, ¿hemos aportado algo a la cultura del café? Sí, claro. El tostado es fundamental para... ¿Pero el Uruguay ha hecho alguna novedad en ese sentido? ¿Tenemos alguna...? ¿Como diferencia con otros países? Sí. No, yo creo que no. O sea, estamos como medio atrasados con respecto a otros lugares, pero hemos avanzado muchísimo en poco tiempo. Para ponernos a tiro, digamos. Sí, exactamente. O sea, hoy en día en Uruguay se está tomando el mejor café de la historia. O sea, no se tomó nunca un café tan buena calidad como ahora. No, y el café que se toma acá se puede también tomar en otros lados. Eso también es lo interesante. O sea, no tenemos nada que envidiar a otros lugares hoy en día, pero innovar en el tema del tostado tampoco se puede hacer mucho. Es más, el consumidor no está preparado todavía como para un tostado menor, para que se sienta un poco más sabor al fruto. Entonces se tuesta un poquito más a veces. Pero de a poco el conocimiento con este libro, y ir probando y tomando, y la gente cada vez se suma, va siendo de que vayan probando los tostadores locales. Pablo Corrado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Arriba. Muchas gracias. Bien, y en estos cinco años de los informales... Bien, creo que estoy haciendo un poquito de ruido, así que me adelanto. Gracias.